hola mis amores como están les doy la bienvenida a mi canal les saluda su amiga marité guón y como pueden ver hoy les traigo un vídeo de la decoración de la estación del café para este verano 2022 será una decoración muy muy sencilla con decoración que yo ya tengo chicas como saben recién he regresado y pues voy a decorar con lo que tengo aquí voy a estar utilizando este portatazas chicas que era en color blanco y yo lo pinté en color dorado con esta tacita en color rosita que la compré para primavera preciosa me encanta y como les digo vamos a reutilizar chicas esta otra taza me la regaló mi hermana miren qué preciosa dice sisters me la regaló para el día de la madre y también la voy a estar poniendo ahí y esta otra también preciosa que es así con flores muy primaveral chicas será una decoración súper sencilla como les digo podemos decorar con lo que nosotros tenemos en casa hay que reutilizar y esta otra taza maría que ya la tengo hace mucho tiempo la voy a poner aquí en la cafetera chicas también voy a estar decorando con esta repisa preciosa que la estuve comprando para primavera así en color dorado y aquí chicas en este canister que ya los tengo hace mucho tiempo estoy poniendo esta azúcar especial que se llama stevia tal vez ustedes ya la conocen es muy popular veo y es de mi mami y en este otro canister voy a poner café chicas este es un café para disolver es un café especial que toma mi mami y miren vienen en estos sobrecitos se llama gono derma son muy buenos y ya aquí los voy a poner chicas ya que ustedes saben aquí está mi mami conmigo y quiero tener aquí todo todo a la mano para cuando le preparé su cafecito chicas y miren aquí los voy a poner y miren chicas qué bonito se ve y aquí en este otro canister chicas precioso miren la tapita de madera lo estuve comprando en perú y dice te estoy poniendo aquí estos te filtrantes es muy práctico miren aquí se saca el té y precioso me encanta la tapita de madera que tiene y lo voy a estar poniendo aquí en este lado y aquí chicas miren yo tengo esta azucarera preciosa chiquita así súper que miren la tapita de madera y la voy a estar poniendo aquí también como decoración y porque no para usarla y también tiene azúcar chicas al lado de los canister voy a estar poniendo este limón para decorar ya que estoy utilizando el color amarillo mis amores y me encanta utilizar el amarillo para verano miren aquí yo tengo este pajarito hermoso y lo quiero poner aquí pero no estoy segura chicas aquí también miren yo les cuento estuve comprando en perú justo en el aeropuerto había una decoración y compré este pajarito aquí y no sé qué otra decoración compré eran dos cositas así bien pequeñitas yo dije voy a comprarlas y las metí en mi cartera chicas aquí no sé si será este el pajarito y no recuerdo ya ni lo que miren es un conejito chicas es un conejito súper cute chiquito bien bonito y chicas sólo me costó cinco dólares estaban súper bonitos mientras esperaba mi vuelo yo dije me voy a ver qué hay por aquí en la tiendita y encontré estas dos decoraciones preciosas y como son tan pequeñitas sólo las metí en mi cartera chicas miren este pajarito súper cute bien bonito así en color amarillo y este tal vez lo voy a estar poniendo miren aquí qué les parece déjenme diciendo cuál pajarito se ve mejor ahí si el amarillo o el blanco voy a poner por el momento el amarillo aunque es muy chiquito pero me encanta chicas me encanta cómo se ve ahí y ahora sí voy a dejar este por aquí para ponerlo tal vez en esta otra parte y chicas les pido disculpas por mi voz pero ya saben ando un poquito aún afónica pero de todas maneras chicas quiero grabar este vídeo para compartirles miren aquí voy a poner esta base para darle altura y voy a estar decorando con estos tulipanes y este hermoso jarrón así dorado también voy a reutilizar esta tablita preciosa miren sus patitas así de madera ya la tengo hace muchos años y pues yo no estoy gastando nada chicas aquí todo es ya que tenía aquí en casa sólo quiero decorar un poquito mi estación del café y voy a reutilizar estos canisters preciosos así con esta tapita de mármol y aquí voy a poner el azúcar y también café y chicas y aquí en esta tablita miren así que precioso se ve así bien sencilla como les dije desde el inicio esta decoración espero les aporte alguna idea aquí también miren yo tengo esta tacita preciosa así en color dorada con florcitas y voy a estar poniendo aquí estas cucharitas que compré en amazon aquí les voy a dejar el link por si ustedes las deseen muy económicas chicas y son así bien bonitas miren tienen esta florcita aquí en la punta o hojas chicas y voy a estar poniendo aquí en esta tacita y en este plato mejor voy a estar poniendo chicas en el platito voy a estar poniendo esta cuchara así que es especial para sacar el café o el azúcar y les cuento aquí mi cuñada chicas me estuvo regalando estas servilletas preciosas ella las hizo me las dejó mi cuñada chica la que murió chicas preciosas me hizo hacer seis servilletas también les cuento luego les voy a enseñar unos secadores ella decía cuando venga marité le voy a dar estas servilletas y miren ya no la encontré pero me las dejó chicas y mi otra cuñada me las estuvo entregando preciosas hechas por ella ella misma chicas qué bonito y qué lindo recuerdo de mi cuñada preciosa estoy que quiero poner aquí debajo aquí de este platito una servilleta o tal vez mejor la saco chicas déjenme diciendo qué tal se ve o mejor la dejo así solamente me parece que se ve mejor chicas así la voy a estar dejando y aquí chicas en este lado miren voy a estar poniendo este precioso pajarito en color blanco me encanta díganme que es una palomita no sé pero está precioso y así quedó el resultado de la estación del café para verano espero les guste como pueden ver fue una decoración chicas súper sencilla no gasté absolutamente nada sólo reutilicé creo que lo único nuevo es ese pajarito que lo estuve comprando en perú chicas precioso precioso me encanta espero les haya gustado este vídeo no olviden si les ha gustado regalarme un me gusta compartirlo con sus familiares con sus amigos que eso me ayuda a crecer aquí en este canal su canal espero les guste gracias por todo su apoyo que tengan un hermoso día a la hora que me estén mirando los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo besitos bye bye y 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